El Nuevo Mundo de América Europa siempre fue, y sigue siendo hoy, el viejo y exótico continente. En él existe una nación, la más cargada occidente, que es la quinta esencia de esta aseveración. La antigua Lusitania, llamada así en honor a la tribu Lusitani, que pobló esta área desde tiempos remotos. En este contexto es que nace Oporto, una ciudad que aún en nuestros días es espejo fiel de su gloria del pasado. Pero si algo distingue a la ciudad de Oporto es esto, el espectacular río Douro. Las aguas que recorren su cauce hacen un sinuoso recorrido de casi mil kilómetros, desde su nacimiento en España hasta esta, su desembocadura en el Atlántico. Aquí, en sus orillas, florecería el primer asentamiento humano, en tiempos fenicios, nueve siglos antes de Cristo. Después, los romanos crearían en la margen derecha lo que ellos llamaron Portus, y en la margen izquierda, Cale, Portus-Cale, lo que hoy llamamos Portugal. Desde que los romanos en su apogeo de conquistas por toda Europa construyeron un fuerte en este lugar, Oporto prosperó basado en el comercio y la ventaja que le otorgaba la privilegiada ubicación de su puerto. Siglos después, su posición como parte vital de una nación basada en su poderío marítimo, le permitiría disfrutar de las riquezas que las conquistas logradas en ultramar acarrearían, sobre todo, las de los nuevos territorios como Brasil. Si bien en nuestros días se le recuerda más en el mundo por su famoso vino que toma el nombre de la ciudad, este lugar es un espejo mágico al pasado. Su larga historia ha dejado su marca en el Oporto de hoy. El paso a lo largo de los siglos de fenicios, romanos y moros, han moldeado las tradiciones, cocina y religión del Oporto de hoy. Desde Oporto en Portugal, Juan Solario, Fuerza Informativa Azteca.